A través de este vídeo, queremos hacer una pequeña reseña histórica de cuál ha sido la trayectoria de este proyecto. La Facultad de Ciencias de la Salud tuvo su origen en una carrera y en una facultad específica que se llamaba Facultad de Odontología. Yo recuerdo que nuestra primera reunión fue en noviembre del año 2002 y éramos como cuatro personas, incluyéndome a mí, al becano, la secretaria de ese tiempo que era Karen, y creo que estaba el profesor Fernando Salgado y tal vez el profesor Roger. Y a partir de eso se originó lo que fue más adelante la Facultad de Odontología y después la Facultad de Ciencias de la Salud, cuando ya tuvimos más carreras a nuestro haber. Iniciamos las tareas docentes el 3 de marzo del 2003, fecha que obviamente no se me va a olvidar fácilmente. Agradezco al doctor Vicentela, que fue un señero y un innovador en nuestra región, asumiendo responsabilidades como la creación de esta carrera de odontología, que ha dado a muchos muchas satisfacciones. Quisimos partir tempranamente con todo lo que era el posgrado porque queríamos formar a nuestra gente. Hicimos todo un levantamiento con 12 sillones dentales, con un pabellón quirúrgico y comenzamos además con docentes internacionales. Yo era odontopediatra y era investigadora y esas dos actividades son las que le interesaron al doctor Vicentela para esta convocatoria. Y me llamó el decano y el doctor y ahí comencé la carrera formalmente en marzo del 2004. Y de ahí en adelante aquí estoy en la universidad. Yo soy profesor y hago clases y me gusta mucho porque la relación con los alumnos es muy intensa, muy recíproca, es muy buena. Y la verdad es que me gusta mucho la ausencia, en rigor. Así es que estoy feliz y feliz de estar aquí. Tuve el privilegio de ser invitada por el doctor Vicentela, junto a mi colega Elizabeth Venegas, para crear la carrera en septiembre del 2005. Después de un arduo trabajo entre ambas y entre todo el equipo de la facultad, logramos sacar adelante la carrera en marzo del 2006, entrando en nuestra primera promoción con 33 alumnos. Creo que dentro de los hitos de la carrera no puedo no dejar de mencionar la acreditación por siete años, que fue tremendamente importante para nosotros, el habernos desarrollado en el área de nutrición deportiva y siendo hoy muy reconocido en el sur de Chile por ser una de las escuelas con la mejor formación en el área de nutrición y deporte. Recuerdo perfectamente que en ese entonces nuestra directora, al preguntarle a don Ernesto por qué tenía que abrirse la carrera de enfermería aquí en Concepción, ella le responde porque tenemos que formar los mejores enfermeros del sur de Chile. Y yo creo que ese ha sido como nuestro eslogan durante todos estos años y es lo que nos hemos comprometido a hacer. Hemos ido creciendo de la mano, de la tecnología, precisamente los resultados de aquellos son cinco laboratorios de simulación y los alumnos pueden previamente hacer sus prácticas en simulación clínica acá en la universidad y posteriormente trasladarse a todos nuestros centros de práctica clínico con los cuales tenemos convenio. Nuestra facultad, desde sus inicios, ha aportado positivamente a las comunidades regionales y nacionales. Desde Kinesiología, siempre orgullosas de aportar y formar profesionales de excelencia. Nuestra facultad se ha preocupado constantemente de poder surtirnos de campos clínicos de excelencia, a través de los cuales nuestros estudiantes, año a año, ponen al servicio de otros sus aprendizajes permanentes y continuos. Tuve la oportunidad de conocer desde sus inicios esta gran facultad y sus carreras y ver cómo fueron creciendo, como encargada de asignatura, en cuarto y en quinto año y posteriormente, desde el año 2016, como directora de la carrera de odontología. Desde ese día, he sentido el permanente apoyo de mis autoridades, de mi decano, coordinadores y profesores. Cuando recuerdo los inicios de la facultad, hace muchos años uno trata de rememorar, ¿cierto?, cómo se inició una carrera. Inicialmente no había mucho y tuvimos que empezar desde cero, prácticamente, generando los programas de estudio, las guías prácticas y también la implementación de los laboratorios. Al mirar en retrospectiva, me emerge un sentimiento de gratitud por múltiples razones. Una de ellas, la rigurosidad, calidad y exigencia de mi proceso formativo. También las herramientas que la universidad me ha entregado a lo largo de estos años para mejorar mi quehacer como docente y la beca de obtenida de perfeccionamiento académico que me ha permitido seguir potenciando mi área de desarrollo profesional. Cuando recién me incorporé a este proyecto, las personas que me invitaron lo hicieron con una convicción muy profunda de que esto iba a ser un proyecto que marcara una diferencia sustancial en el país, que iba a ser un aporte sustantivo al proceso educativo que se estaba viviendo en ese entonces y, en particular, en esta región. Este es un proyecto que se ha basado principalmente en el esfuerzo de mucha gente. No habría sido de la misma manera si no hubiéramos contado con la gran dedicación, un empeño y empuje de todos quienes colaboraron a través de todos estos años y que siguen haciéndolo después de tanto tiempo. Fuimos los primeros en comenzar y los pioneros en comenzar con la odontología digital. Cuando todavía ninguna universidad ni siquiera soñaba con tener un rescate, nosotros ya lo teníamos y de la mano con la industria internacional comenzamos, partimos. Y ese año fuimos aquella universidad que más estructuras digitales hizo en Sudamérica. Hoy día estamos realizando una serie de modificaciones, tanto estructurales como también dentro de las posibles líneas de investigación para los estudiantes. Esperamos poder salir airosos respecto de, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la utilización de inteligencias artificiales y una serie de cosas que vamos a tener que enfrentar de la mejor forma sobre todo para el área tanto de investigación como curricular. La Facultad de Ciencias de la Salud que tenemos hoy día aquí en Concepción fue originalmente la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo. Desde nuestros comienzos tuvimos siempre la duda de si debíamos o no incursionar en el área de la salud. Pero la verdad es que el desarrollo del país y de la región prácticamente nos obligaron a hacerlo. Fue así como en el año 2003. Partimos con nuestro primer curso de odontología, nuestra primera generación. Tres años después ya estábamos inaugurando la clínica en la que funcionamos hoy día, que tiene los extraordinarios estándares que todos conocen. Han sido 20 años de crecimiento, muchas otras carreras, miles de alumnos, un gran aporte a la región. Felices 20 años, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo.